Alcalde, ¿hubo ajuste de sueldos al propio alcalde y a los funcionarios, a los regidores? Ayer hubo una sesión de cabirlo con eso, ¿no? Hubo ajuste de sueldos en... Basándome en el tabulador que me entregaron anterior, hubo detalles que no entendía. Ahí encontré una primera anomalía, porque al menos en documento... Te estoy diciendo que tenemos apenas dos días de oficina. Sí. En documento aparecía como el sueldo total del alcalde de 76 mil y fracción de pesos. Y de los regidores, 36 mil o treinta y tantos mil. O sea, lo que hice en este momento fue... Quedó el sueldo del alcalde en 70, el sueldo de los regidores en 32. Y las direcciones y todo tuvieron los diferentes ajustes, pues... Basándonos en qué pude y también eliminando diferentes posturas propuestas, ¿no? ¿Ese es el sueldo que vas a mantener? ¿70 mil pesos al mes? En este momento, sí. ¿Le redujiste a lo que ganaba anteriormente? Sí. O sea, yo escuchaba que en anterior eso ganaba. Pero cuando yo veo un documento, veo que dice 76. Entonces, igual los regidores, veía yo situaciones como de 36, 38. Entonces, ya no detectaba yo si había algún tipo de compensación extra, su compensación. Entonces, te digo, estamos apenas en el día 2 de la administración, el día 3 de oficina. O sea, ¿hay posibilidades todavía que se reduzcan más los sueldos en el caso? ¿O se va a mantener así por ahora? En este momento ya mantuve 70, 38 secretarios de la comuna, síndico, 32 regidores. Y luego, por ejemplo, había direcciones que eran nada más A, tipo A, tipo B, tipo C. En este caso, tuve una dirección tipo C. Por lo mismo, voy a ir justificando y graduando los sueldos y, pues, buscando de qué manera poder sanear y ayudar las cuentas. ¿Cómo cuánto gana un director aproximadamente? Pues, hay un director tipo A, como el tema de tesorero y agua potable. Estos directores ganan 30 mil pesos y luego vendrán directores de 25, luego de 20 y de 15. Entonces, dependiendo de la carga de trabajo que haya, ¿no? Eso estamos hablando mensualmente. Mensualmente. Entonces, esos son los sueldos que se mantienen de acuerdo a lo que se probó ayer en su sesión de Cabildo, ¿no? Sí, exactamente. Y también, pues, tuvimos la plática para allá para aprobar la donación del sueldo del primer mes de todos los regidores y directores. Pues, que esta entra inmediatamente en el mes de septiembre. Solo que había que hacerlo oficial en una sesión de Cabildo, donde los 11 regidores aceptamos donar nuestro sueldo. También con la ayuda de los, si no me equivoco, son 17 direcciones. Reduje bastantes.